Gracias por unir. No, gracias por invitarme. ¿Todo bien, querido? Te pido la primera referencia, no perdamos tiempo. En realidad está todo mal, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves muy mal? Sí, veo todo mal. A ver. Es decir, siempre, lo único que no se pierde es la esperanza. Pero veo mal, sí. Veo un agobio muy grande. Ser argentino es agobiante. Y vivir en la Argentina es agobiante. A mí me... Esta cuestión de hoy, más la vida cotidiana. Bueno, pará, porque cuando me dejas un título así, yo necesito abrir ahí, porque si no se va y se pierde en la nada. Sí. ¿Por qué ser argentino es agobiante para un tipo...? ¿Te puedo preguntar tu edad? Porque pareces menos de lo que tenés. Tengo 68. 68 tenés. Entonces tenés 70 años, increíble, Felipe. Yo me apuraba, yo pensé que tenías 55, 56 años. Tenés 68 años. O sea, viviste un montón de cosas en la Argentina. Te lo pregunto como un tipo de 68 años. ¿Por qué ser argentino es agobiante para vos? En primer lugar, porque la vida cotidiana se ha convertido en una carrera de obstáculos para enorme cantidad de argentinos. Sean muy pobres, pobres, de clase media-baja, de clase media-media y de clase media-media alta. Una carrera de obstáculos quiere decir que todo se le hace muy complicado y difícil. A algunos se les hace complicado comer, a otros se les hace complicado mantener un mínimo ritmo de vida que tenía, a otros se les hace complicado crecer, a otros se les hace complicado viajar. Cada uno sabrá en qué se les hace complicado, pero todos se han ajustado. Y cuanto más abajo vas, más preocupante y más tremenda es la situación. Desde las situaciones de hambre, que se solucionan con comederos, merenderos, etc. Cuando se solucionan, más la gente de situación de calle, más lo más grave de todo para mí, que es una especie de, lo que yo interpreto, que es un sistema, como si fuera un sistema metódico de destrucción del trabajo. Pará, pará. El sistema metódico de destrucción del trabajo es desde cuándo? Porque eso lo hemos vivido históricamente, Ernestina. ¿No? No. ¿Ahora se aceleró para vos? Para mí está absolutamente acelerado. Cuando digo destrucción del trabajo es esto. Vos podés tener como, tenés que tener, para depender a la sociedad, como prioridad absoluta, le llamo prioridad a que te digan que un familiar tuyo se acaba de descomponer y te interesa mucho, creo que colgás el programa y salís, ¿no es cierto? Es decir, prioridad es lo que no podés dejar de ser. No se puede dejar de proteger el trabajo. Proteger el trabajo, defender el trabajo implica que todas las demás acciones que hagas no vayan en contra de eso. Y el gobierno podrá decir lo que quiera, pero la mayoría de las acciones van en contra de destrucción del trabajo. Hay 26 rubros de industria reconocidos en este momento. 25 han destruido el trabajo y han caído. Ahora, pero pará, dejame preguntarte, así vamos en el ida y vuelta y se hace más amena la charla. Voy a pasar por varias cosas con vos. Arranco por lo de hoy. Vos sos legislador, o sea, sos de la raza legislativa. Te ha tocado, pasaste por un montón de lugares y de mucho poder político, ¿no? Fuiste gobernador, pasaste por muchos recovecos de la política. La gente está muy caliente con lo de hoy, pero muy caliente. Yo entiendo también que azuzada por los medios y nosotros también enojados por lo que ocurrió. También por la situación económica. ¿Cuál es tu lectura? La situación económica y la corrupción son dos caras que se enfrentan y agravan la situación de corrupción. Bueno, ¿cuál es tu lectura? Sé que es otra cámara, pero de todas maneras sos un tipo con sello fuerte en la política. Lo que dice Felipe Solá no pasa ni se lo lleva al viento. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó hoy? ¿A vos qué te pasa como Felipe Solá ciudadano? Ahora agarrá tu auto y te vas a tu casa a dormir. ¿Qué te pasó a vos con eso, con lo que ocurrió hoy? Lo primero que debo decirte es que no he escuchado ningún senador de los que no bajó que explique por qué no bajó. Frenay, no escuchaste ningún senador de los que no bajó a explicar por qué no bajó. Exacto, pero que hay un problema que no sé cuál es, que va más allá de Cristina sí o Cristina no, me parece que sí, que hay un problema. No entiendo cómo no hay un problema. Claro, no todos los que no bajaron responden a la expresidenta. Yo te voy a decir lo que llaman. Hay otros que no bajaron y no responden. Porque los llamaron los gobernadores. Porque hubo pedido a los gobernadores. Bueno, normalmente los gobernadores cuando llaman, cuando han llamado para cambiar votos o presencias de los diputados o de los senadores, lo han hecho a favor del gobierno, presionados por algún problema de plata, digamos, hacia las provincias del gobierno. Eso lo hemos oído muchísimo en la Cámara de Diputados. Es decir, la oposición es menos oposición porque existe el veto por un lado y existe el otro lado los gobernadores que se ven presionados, presionados, no les alcanza la plata, se ven presionados por el Ministerio del Interior o por el Presidente. Ahora, esta vez parecería ser al revés, por lo que vos decís. Yo iría más al criterio general. No sé qué ha pasado en el Senado, pero el criterio general es este. En el Senado decidieron que no desaforaban a ningún senador hasta que no tuviera condena firme. ¿No es cierto? En Diputados, en cambio, desaforamos a Julio De Vido, porque yo voté así, porque había una, la verdad es esta, había una enorme cantidad de causas, una enorme cantidad de citaciones y una enorme cantidad de ilusión de esas citaciones por parte de De Vido y al mismo tiempo el número va haciendo crecer la presión de la gente. Como diciendo, otra vez, otra vez no se presenta, otra vez no se presenta. Es decir, una situación en la que no respondimos a una norma no escrita, sino que respondimos a una presión popular. Lo que puede ser bueno o malo, pero es verdad. Lo que te digo es la verdad. No me enorgullezco de eso. No, 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 pero para, 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 al contrario, dame un segundito con esta lectura que hago lo que estás diciendo. Está bueno que cuentes esto, Felipe. Le estás contando a muchísima gente que te está viendo del otro lado a esta hora, 12 y 23 minutos de la noche, en vivo, te están escuchando en sus casas, que ustedes sintieron el clamor popular que había que quitarle los fueros a De Vido y que vaya a responder a la justicia. Está bien si vos me representás a mí, vos sos diputado nuestro, nuestro voto, vos me representás a mí ahí, mucho más directamente que un senador. No está mal. ¿Por qué tenés que justificar eso al contrario? Está bueno que lo cuentes. Yo detesto el espíritu de cuerpo. Personalmente, si yo tuviera un problema, que un juez me cita, yo personalmente tuviera un problema, yo pediría mi desafuero. ¿Vos pedirías tu desafuero? Absolutamente. Absolutamente. Directamente, vos, Felipe Solá, tenés... No, no, y el Frente Renovador, con Sergio Massa, en su momento, el año pasado, que nos acusaron de sobreactuación, no me acuerdo si fue el año pasado o el 2015, creo que fue el año pasado, firmamos ante el ciudadano público, todos, que ante cualquier requerimiento de un juez, los miembros del bloque, nos comprometíamos a pedir nuestro propio desafuero. El desafuero no lo decide un diputado, yo no me lo puedo sacar el afuero, tiene que votar la Cámara. Pero yo puedo pedirlo. Siempre lo he pedido por alguien. Ahora, eso es una posición personal. Después están las situaciones políticas, ¿no es cierto? Tenés que pensar muy bien lo que vas a hacer, ¿por qué? Porque existe la posibilidad de persecución judicial, y mucho más en este país. Históricamente, no confiamos mucho en la justicia argentina, menos en los jueces federales, por supuesto que hay excepciones, no quiero ser injusto, pero existe la posibilidad de persecución política. ¿Con Cristina qué lees? Se lo pregunto al hombre de la política. ¿Qué es qué? ¿Hay algo de persecución judicial o nada? A mí me parecen dos cosas. Cuando aparecieron los cuadernos, pensé, esto es una opereta, esto es servicio de inteligencia, por una cantidad de contradicciones que hay en los cuadernos. Pero el tema más importante no fueron los cuadernos, sino que después fueron los empresarios a hablar. Y ahí sí me pareció muy importante la causa. Cuando empezaron a hablar y a revelar los juegos del club... Hasta que no se empezaron a quebrar los empresarios, olfateaba servilleta. Olfateaba una maniobra muy espectacular, típica de cierta justicia argentina, que primero le avisa la prensa, avisa los allanamientos antes. La pregunta que yo te hago es, ¿tiene sentido un allanamiento ahora a una casa, la casa Cristina Quino? Sí, tiene sentido si es planimétrico, si van a ver si el tipo dijo que dejaba los bolsos abajo una escalera caracol... Pero normalmente los allanamientos deben ser... ¿Sabés cómo es la operación en diputados? Y esto es lo que no puedo explicarte porque no soy jurista. En diputados, el presidente de la Cámara debe recibir del juez, que tiene una causa sobre un diputado, una información que le dice, voy a allanar al diputado Gómez. ¿No es cierto? Y el presidente debe informarle al diputado Gómez, informarle, responderle que se da por enterado. No tiene por qué sacarlo al recinto, el tema del allanamiento. ¿Por qué? Porque se puede suponer de antemano que el recinto no va a querer detener una causa. No va a querer detener una investigación, que no es lo mismo que meter preso. ¿Entiendes? Ahora, en el Senado parece que no, que sale al recinto y debe votarse. Por supuesto yo puedo estar equivocado jurídicamente, pero eso es lo que preguntamos en el caso de Vido. ¿No es cierto? Dejame salir de ahí, dejame hablar de política como... Mirá, yo no sé si la vas a patear al córner, vas a venir y la vas a sacar al córner y no me vas a contestar esto, pero en esta época en donde todo puede pasar en Argentina, un tipo como vos, diputado frente al renovador, pero tenés una historia en el peronismo, bien visto por muchos dentro del peronismo, no haces ruido ni de un lado ni del otro, se empezó a hacer sentir o se empezó a instalar que vos podrías ser un elegido de Cristina, que si Cristina fuera o presa o fuera prescripta o no pudiese, según lo que sus seguidores la van a prescribir como a Perón, o no se pudiera presentar, Felipe Solá es un tipo que podría ser marcado como para ser candidato por ese frente. Necesito preguntártelo, vos sabés que esto va a imprimir títulos en diarios y va a ser un título de esta nota. ¿Vos descartás eso, Felipe? No, no, yo no descarto, yo te diría que hasta el día de hoy no he tenido una sola demostración de que eso fuera cierto. Freinate de nuevo. Hasta el día de hoy no tuviste una demostración de que eso fuese cierto. Exactamente, ni una. Pero ¿de dónde debería venirte esa demostración? Por ejemplo, hay alguien que va a ver a Cristina Kirchner y vuelve y te dice, habló de vos, etc. Entonces yo, que soy un hombre precavido y prudente, y no me gusta la deformación de las informaciones, le digo, pero un momento, ¿quién habló de mí? ¿Quién sacó el tema? Y siempre saca el tema el invitado, el que me viene a contar a mí. ¿Entendés cómo es? Estuve con Fantino, dice que sos un fenómeno. En realidad yo te pregunté a vos, ¿qué opinás de fulano? O sea, no tenés ninguna versión de que ella haya querido acercar a vos. Ningún dato fehaciente. Más allá de las ganas que tendrán algunos que son amigos o que quieren. Pero de las ganas, a la verdad, en salto. Primero eso. Segundo, yo he sido opositor desde el 2008, agosto del 2008, cuando termina el 125, rompí el bloque y me fui, con 10 o 12. Hicimos otro bloque. Fui a elecciones en el 2009 contra ellos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo después he dicho públicamente que me arrepentí de eso, que fue un error, aquella junta del 2009. Fui a elecciones en el, seguí, formé el peronismo federal, fui su presidente del bloque. Después me fui del peronismo federal, porque los verdaderos jefes estaban afuera y no adentro de la Cámara, entonces yo no podía manejarlo. Y me quedé en un bloque ahí. Y después me junté con Sergio, en el 2013. Y fuimos realmente opositores. Siempre se dice que el triunfo del 2013 sirvió para que no hubiera re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Pará, que el triunfo de ustedes, vos estabas así trabajando, ustedes fueron juntos con Sergio Massa en el 2013, es el que le pone el freno a la reelección eterna de Cristina. Al intento de modificar la constitución para hacer, que está por ver si era así. Quiero decir, mi antecedente es el antecedente de opositor. Ahora, siempre he sido un opositor peronista, fuertemente peronista. Por supuesto, alguien me dirá, bueno, es mi formación. No tengo ganas, lleva horas y quita en esta charla de altísima velocidad política. Porque está bueno contar esta hora y no sé la cantidad de gente que está viendo. ¿Qué te pasa ahora? Contame. Me pasa que veo, desde hace dos años y medio, un sistema absolutamente contrario a todo lo que me pareció siempre importante que tuviera la economía argentina. ¿Vos estás hablando de Cambiemos? Absolutamente, me pasa Macri. ¿Te pasa Macri? Me pasa que está Macri. Y soy peronista, entonces soy totalmente opositor a esta. Pero vos sos un tipo intelectualmente formado, tenés que justificarme, no a mí no tenés nada, pero justificarme el por qué ese rechazo a Macri. Porque tuvo un pésimo diagnóstico sobre la Argentina y un peor modelo. Porque hablo de un modelo de destrucción del trabajo, porque no defendió el trabajo. Perdemos cotidianamente fuente de trabajo. Vos sabés lo que pasa en la calle. Cierran los comercios, sube de una manera fenomenal el costo de vida, baja el salario real, no hay empleo, no hay destino para muchísima gente. Va a subir más la inseguridad. Lamentablemente va a subir más la inseguridad. Es terrible tener que predecir algo así. Pero cuando dicen, vienen meses invernales, recesivos, tormentosos, fríos, así dijo el jefe de gabinete. Vienen meses recesivos, tormentosos, fríos, dijo hace unos pocos días. ¿Qué está diciendo? Que sobre la recesión que ya vivimos, tus amigos comerciantes te lo dirán, vos lo vivís, vos sabés lo que pasa en la calle, cómo está la gente entre desesperada y muy triste. Sobre esa viene una nueva recesión. Es la recesión de la recesión. Entonces, ¿cómo no voy a estar en contra? Entonces, ¿cómo no voy a ser opositor? Soy opositor desde el primer día que vi que este modelo no iba y no iba. Bueno, a ver, a ver, les alcanza... El primer día de clase. El primer día de clase, como lo decís, es cierto. Te avalan tus declaraciones. ¿Cómo hacen, cómo hace el peronismo para ganarle? ¿Por qué, Felipe? Otra vez vuelvo a apelar al hombre de 68 años, con muchos años en la política. ¿Con Cristina adentro? Pero no les ganan porque les expulsa un montón de votantes. Sin Cristina adentro, tampoco le gana porque le faltan los 25 o 30 puntos de Cristina. ¿Qué hacen? ¿Qué hombre tienen en la provincia como para pelear? Lo que voy a decirte debe ser muy bien tomado por mis compañeros y compañeras peronistas. Pero animate. Pero te lo voy a decir. Debe olvidarse el peronismo. Debe olvidarse... Debe olvidarse de que la cuestión es el peronismo. El tema de este país no es el peronismo. El tema de este país es el laburo. El tema de este país es la actividad económica. El tema de este país es aumentar las exportaciones, es crecer. Este país hace 6 años que decrece por habitante. Cada chico que nace es más pobre que el anterior. Pero explícamelo entonces. ¿Cómo sería olvidarse del peronismo? Olvidarse del peronismo quiere decir... No le pidamos a la gente que sea peronista o que se interese si el peronismo aquí y el peronismo allá. Pidámosle a la gente que tenga confianza y esperanza de que se puede gobernar distinto. De que se puede ir para adelante. De que no hay que ir para atrás. De que no se trata de regresar, volver, sino de ir para adelante. Y en ese sentido, el tema ya no es el peronismo, sino una oposición seria. Un proyecto de producción fuerte. O sea, que hay adentro... Un modelo de desarrollo argentino que no hay. Escúchame. Dentro de esa cabeza o de ese grupo político que iría a pelearle el liderazgo a Macri, podría entrar un radical. Podría entrarte un Facundo Manes, podría entrarte un, no sé, un Lustó, te podría entrar alguien de la izquierda, podría entrarte a ser como una especie... No, es que no es frente tampoco. No es un frente. Hay que tener mucha grandeza en este momento, olvidarse de los nombres propios y todo. Empezando por el mío propio. Yo lo que he dicho es que yo me animo, no he dicho más que eso. Ahora, que no es poco... ¿Vos te animarías a ir... ¿Vos te animarías a ser presidente de Argentina? Sí, sí, sí. Yo me animo a ser presidente porque, bueno, yo viví el 2001, yo fui gobernador desde el 3 de enero del 2002, cayó 13 puntos del PBI, ¿no es cierto? Empecé con 10 mil millones de dólares de presupuesto y al mes tenía 3 mil. Para, Felipe, para. Vos te tenés fe realmente si te tocara. ¿Vos realmente creés que podrías dar la vuelta a esto? Si se consigue un acuerdo... ¿Una Moncloa? No, la Moncloa es de arriba para abajo. Una unión que tenga relación con... Básicamente, ¿cuál es el modelo de actividad económica y empleo? Básicamente eso. A partir de eso, otra negociación con el Fondo Monetario. Suponete que no tenemos la plata para que se vaya. ¿No es cierto? Que no tenemos plata para decirle que el Fondo vayase mañana. Porque hay que pagarle. Bueno, acá el fondo estuvo en el 2002, en el 2003, en el 2004, en el 2005. ¿Vos sos de la idea que hay que pagarle? No, no. Una vez que lo tenés adentro... Hay que pagarle. No se va si no le pagás. Pero hay que pagarle. Ninguna locura decir que no te pago porque... ¿Cómo le vas a pagar al fondo? Hasta quién le pagó. Por eso, hay que pagarle. Nosotros defaulteamos y después vino el fondo. Vino antes, defaulteamos y después quién le pagó al fondo para que no fuera el fondo el que rigiera, el que estuviera controlando la economía. Pero hay una cosa que me parece importante. 2003, 2004 y 2005, nadie hablaba del fondo y estaba acá. ¿Sabés por qué? Porque los interlocutores del fondo eran otros. Era gente que no admiraba al fondo, no quería que el fondo estuviera, tenía otra política económica y la Argentina estaba creciendo. Bancame que te pregunto, ¿cuál es tu relación hoy con Masa? ¿Cómo te llevas con Masa? Te la dejo picando, me la respondes en un minutito. Altísimo.